Al calor de unas copas de vino Me sentí valiente y te vine a buscar Al llegar a tu casa y no hallarte Me volví cobarde y me puse a llorar Comprendí que me estás engañando Y te andas paseando con otro querer Y aunque tuve deseos de matarte Volví a perdonarte y mi amor te entregué Y a pesar de tu engaño te adoro Y a pesar de mi llanto eres cruel Y a pesar de que estoy bien borracho Hoy sigo tomando por esa mujer Yo no entiendo como es el destino No entiendo la vida Ni entiendo el amor Solo sé que te tuve conmigo Y para mi castigo Te di el corazón He vivido como un cordiosero Pidiéndote un poco de tu falso amor Y aún sabiendo que no eres sincera Perdido y borracho Me ahogo el lector Y a pesar de tu engaño te adoro Y a pesar de mi llanto eres cruel Y a pesar de que estoy muy borracho Hoy sigo tomando por esa mujer Y a pesar de tu engaño te adoro 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 Y a pesar de tu engaño te adoro